de la mañana con nueve minutos y continuamos con información al instante. Vamos a establecer comunicación directa con el periodista Alfredo Mendoza, quien nos tiene los detalles acerca de un aparatoso accidente de tránsito que se ha reportado en las últimas horas en la cuesta de Villalobos. Adelante Alfredo, muy buenos días. Muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Ya tenemos una actualización informativa referente a un aparatoso accidente de tránsito que se registra a la altura del kilómetro 12 en la denominada cuesta de Villalobos con dirección hacia el sur, en donde vuelca un vehículo de transporte pesado que trasladaba pues una gran cantidad de bebidas que han quedado esparcidas sobre la cinta asfáltica. A mi lado se encuentra el vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, Henry Quevedo. Henry, muy buenos días para que nos pueda comentar respecto a las acciones que se están tomando. Vemos que la ruta está totalmente bloqueada de momento. Así es, desde las 4 de la mañana está totalmente cerrado el paso con dirección al sur. Este tráiler transportaba bebidas alcohólicas y nos está generando complicaciones el poder limpiar la zona y también retirar la mercadería para poder retirarlo de la cinta asfáltica. El tránsito está totalmente varado, la acumulación de tránsito ya afecta hasta el trébol y es importante darle a conocer a los vecinos que también con dirección al norte teníamos complicaciones porque el tráiler antes de volcar impactó con cinco separadores viales, los cuales nos obstruyeron tres de los cuatro carriles con dirección a la ciudad de Guatemala. El tránsito también ya afecta desde los alrededores del kilómetro 23, así que será una mañana con complicaciones. Por favor, utilice rutas alternas y de esta forma tenga paciencia al momento de transitar por este punto se hacen las maniobras para poder retirar el tráiler lo antes posible. Muchas gracias, Henry, por esta importante información. Usted puede observar, las imágenes son más que elocuentes. Este vehículo de transporte pesado prácticamente ocupando los dos carriles de la denominada Cuesta de Vialobos rumbo al sur. Vean ustedes la gran cantidad de latas que han quedado tiradas sobre la cinta asfáltica, obstaculizando el tránsito por completo. Una situación que se genera, como lo ha indicado el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, desde las cuatro de la mañana. Y también, pues, una situación que genera no sólo tránsito para las personas que van al sur, sino para las personas que van hacia el norte, en donde en ese momento se están colocando las grúas. Han tratado de habilitar un carril reversible para que el tránsito siga para, pues, el rumbo al sur. Y, pues, estaremos bastante a la expectativa para informarles respecto a lo que acá está ocurriendo, al menos durante una hora y media más. Se estima que el tránsito pueda estar bloqueado totalmente. Están haciendo todas las acciones correspondientes para poder retirar este vehículo de transporte pesado del lugar. Es parte de lo que tengo que informar a esta hora de la mañana. Más adelante, regreso con ustedes con una nueva actualización informativa. Sin embargo, es prudente que pueda tomar rutas alternas, como lo es Búcaro, Boulevard El Frutal o Mezquital, para trasladarse hacia el Segma. Ese es el reporte que tengo. Regreso al ser principal. Muy buenos días. Alfredo Mendoza, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted los detalles y las imágenes de este aparatoso accidente de tránsito sobre el kilómetro 12. Actualmente el tránsito está sumamente complicado, así que tome sus precauciones y también, por favor, tome vías alternas, ya que aproximadamente se va a liberar la vía aproximadamente a las ocho de la mañana. Se trata de un vehículo del transporte pesado, donde pues el piloto perdió totalmente el control del vehículo y pues se volcó directamente sobre la carretera. Según se sabe, el tráiler transportaba bebidas alcohólicas.